Imaginación Te vas, te alejas de mí Te vas pa' nunca volver Te vas, me quedo sin ti Sin ti, sin tu querer Te vas, te alejas de mí Te vas pa' nunca volver Te vas, me quedo sin ti Sin ti, sin tu querer Cuando estés lejos de mí Recordarás el momento Que pasaste junto a mí Será tarde para ti Cuando estés lejos de mí Recordarás el momento Que pasaste junto a mí Será tarde para ti Imaginación En compañía Sin ti, sin tu querer ¿Qué pasa tu querida ins Cabe por ti Te vas, te alejas de mí Te vas pa' nunca volver Te vas, me quedo sin ti Sin ti, sin tu querer Te vas, te alejas de mí Te vas pa' nunca volver Te vas, me quedo sin ti Sin ti, sin tu querer Cuando estés lejos de mí Recordarás el momento Que pasaste junto a mí Será tarde para ti Cuando estés lejos de mí Recordarás el momento Que pasaste junto a mí Será tarde para ti Castro para ti Gracias.